Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, ya hay cuatro más. Bien, más o menos vamos a hacer una simulación del examen y ir haciendo preguntas de tal manera que con usted, Aumí, ir resolviendo este problema basado en que ya el que resolvimos anteriormente. Se observa el éxito, ¿no es cierto? Bien, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Aquí la galena le vamos a poner 12%. Y tenemos que la instalación que se va a tratar va a tratar 500 toneladas en 24 horas. En vez de 500, le pongamos 600 toneladas. ¿Listo? Se admite que el concentrado producido en una célula sencilla posee una pureza aceptable, pero que en las colas de la misma le sea tratada en una célula recuperadora, de las cuales el concentrado recuperado es devuelto a la célula desbastadora. Y da los datos proporcionados a un laboratorio donde indican de que la relación líquido-sólido es de 1.5. Y vamos a cambiar de acá a 1.8. y un tiempo de contacto. Aquí la vamos a poner 12 minutos. En el desbastador y la relación líquido-sólido es de 4 durante, pongámosle acá, 8 minutos. Y pide las dimensiones del devastador y del recuperador y el rendimiento obtenido, da las densidades del sulfuro dióxido de silicio y del sulfuro de plomo, ya que es la galena. Y tenemos ahí las densidades. La primera pregunta es ¿Cuál es la importancia que tienen las densidades en la separación de componentes que están presentes en un sólido? ¡Una! ¿Alguien puede decirme cuál es la importancia? A ver, voy preguntando y el que no sabe, me dice, no sé nada más. ¿Ya? Bien. Nos vamos a la pregunta. Empezamos con Bruno Núñez. ¿Cuál es la importancia que tiene la densidad en los procesos de flotación? No recuerdo, ingeniero. Ya. Carlos Cáceres. ¿Alguna idea? ¿Cuál es la importancia? Sí, que sea más espeso, ingeniero. Para que no... Para que no esté... No han leído teoría. Y es lo primero que he explicado. ¿Ya? Seguimos. Erick Lowe. No lo recuerdo, ingeniero. Gisela. No, no lo sé. No lo recuerdo, ingeniero. Ya. Gisela, no... Nada. Gisela. No, no me acuerdo. No se acuerda. Nadie, Tejerina. Nadia. Parece que nadie se escapó. Samuel García. No sé, ingeniero. Ya. Sheila. No me acuerdo, Listo. Nadia, Tejerina. Nadia. Nadia. Ya. Sheila. Isabel. Nada, ingeniero. No recuerdo. Ya, o sea, es la parte más principal en estos procesos de separación por flotación. De que los componentes tengan densidades diferentes. La razón es de que, en primer lugar, al ser más pesado, es lógico que van a ir a la parte inferior del sistema donde se está haciendo el proceso. Entonces, lógicamente que algunos componentes se van a ir a la parte espumosa. Es decir, se van a disolver en la fase líquida. Entonces, uno de las principales parámetros que se debe considerar en la separación por flotación es esa, la densidad. Ya, ya. Por favor, no se olviden de eso. ¿Listo? Bien. Volvemos a, nuevamente, al problema. Yo voy a plantearles el mismo problema y voy a hacerles preguntas. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la importancia que tiene la relación líquido-sólido? En cualquiera de los equipos. Porque en uno se va a agregar, tiene una relación de líquido-sólido de 1.8 en uno de los equipos y en el otro tiene, bueno, a ver, de 1.8 y en el otro es de 4. ¿Alguien puede decirme cuál es la importancia que tiene esa relación líquido-sólido? ¿Nada? Bueno, la importancia que tiene es básicamente para determinar cuáles son las cantidades de líquido que se va a agregar a esa masa sólida y que va a ocupar un volumen en los tanques. Y, consiguientemente, va a ser fundamental para determinar el tamaño que tendrán estos equipos. ¿Está claro hasta ahí? Y, ¿qué importancia tiene el tiempo de permanencia que tendrán los sólidos? Los tiempos de contacto, tanto en el devastador como en el recuperador. Ayer explicabas. ¿Nada? Bien, la importancia en sí es el tiempo que hay que darle para que la fase líquida entre en contacto con el sólido. ¿Se entendió ese hijo? Bueno, luego, tenemos acá, como datos, ya vamos a armar, no se olviden que este es un programa en los cuales hay que alimentar el dato. Bueno, la alimentación, en primera instancia, hemos dicho que va a ser de 600 toneladas y el tiempo de operación va a ser de 24 horas. El tiempo de operación en el devastador tendrá un tiempo de 12 minutos, como dice ahí. Y la relación líquido-sólido en este devastador es de 1.4. Bien. El tiempo de operación en el recuperador. Vamos a ver cuánto le dimos acá. La relación es durante 8 minutos. 8 minutos y la relación líquido-sólido es de 4. Bien. Los datos del laboratorio señalan los siguientes parámetros. de que la concentración de galena en esa materia prima que se va a alimentar es del 12%. Entonces, el 88% viene a ser de dióxido de sílice. Por otro lado, el concentrado, ya es decir, el producto que va a salir rico, podemos decir, en concentración de sulfuro de plomo, va a ser del 72%. Son los datos del laboratorio. Las colas de la devastadora son pobres en sulfuro de plomo dependiendo de la eficiencia del equipo. Pongámosle 1.5. El concentrado en el recuperador, es decir, lo que va a ingresar de nuevo a la devastadora, tiene, vamos a ponerle un valor de 10%. Bueno, y las colas finales, un ratito, voy a cambiar el dato acá. Aquí está mi poco. Vamos a ponerle 8% mejor. Y las colas finales son bien pobres, vamos a ponerle 0.3. Otro dato muy importante es la densidad. Y la densidad, tenemos acá como dato la densidad de sulfuro de plomo, son de 7.5 y 2.685. Acá, 2.5. Y la densidad de sulfuro de plomo es de 7.685. 6, 2.6, 5.8%. Ah, no. Este es 2.5, 6, 8. Ya. Y este de acá tiene una densidad de 6. A ver, vamos a ver de nuevo. 7.5. Acá. Bien. Ya con estos datos, empezamos a hacer los cálculos. Basado en 100 gramos de alimentación. Bueno, sé, este es un balance arbitrario, ¿ya? Que es más fácil considerar sobre 100. 100 kilogramos, 100 gramos, como ustedes gusten. Bueno, acá elegimos 100 gramos para ser compatible con los datos que tenemos de densidad. ¿Cómo puedo calcular la densidad de esta masa que ingresa aquí para ser tratada en el debatador? O sea, lo que más me interesa es determinar su densidad de esta masa. ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Para qué es importante conocer la densidad? ¿Para qué es importante conocer la densidad? ¿Para qué es importante conocer la densidad de esta masa que se va a alimentar al proceso? ¿Para saber el espesor que va a sobrar? No. ¿Otra respuesta? ¿Alguien? ¿Otra respuesta? ¿Quién me puede decir cuál es la importancia que conoce la densidad? Para saber la densidad de los líquidos, para ver si flota o no flota. ¿Por qué es necesario para determinar cuáles van a ser los volúmenes que van a ocupar dentro del sistema? ¿Están claros ahí? ¿Para qué es necesario para ver si flota o no 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 flota? Creo que eso es lo fundamental. Primero, veinticero, es conocer la densidad. Acá. ¿No? Entonces, partimos sobre el concepto aquel que tenemos. en primer lugar tenemos la densidad de un sucuro de plomo puro y del dióxido de silicio que son datos que están acá luego tenemos un porcentaje ¿no es cierto? a ver fíjense acá tenemos 12% ¿ya? entonces lo que hacemos aquí por ejemplo ya es determinar los volúmenes que ocuparán esas masas respecto al porcentaje que están presentes en 100 partes puede ser 100 kilos 100% y determinamos los volúmenes que ocuparán estos porcentajes de masas con respecto al 100% entonces eso es lo que hacemos determinamos fíjense los volúmenes ocupados en primera instancia basados como les decía en los barcos de densidad tenemos de que la densidad del sucuro de plomo un centímetro cúbico de sucuro de plomo tiene esta masa y con respecto al dióxido de silicio tiene menor cantidad de masa como este está presente en 100 en 12 partes y este en 90 hallamos los volúmenes que ocuparán entonces obtenemos el volumen promedio y luego relacionamos acá ya respecto a 100 a 100 gramos de A con respecto al volumen que ocupan como volumen promedio los dos componentes y nos permite determinar la densidad de la masa que ingresa acá ¿está clara fíjense jóvenes? Sí ingeniero bueno voy a hacer lo siguiente ya voy a ver si esto es la forma de calcular un ratito porfa voy a hacer un análisis siguiente una densidad mayor no es nomás promedio ya bien entonces lo vamos a basar en este sistema de cálculo ya entonces tenemos de que la densidad de A calculada acá ya es de 2,788 o puede ser este o puede ser esta sala en kilo por metro cúbico donde decimos de que un kilo tiene mil gramos un litro tiene mil centímetros cúbicos por mil litros que tiene un metro cúbico nos daría este valor ¿listo? o puede ser expresado en gramos sobre centímetro o en kilogramos metros cúbicos ya entonces ya determinamos la densidad de A donde esta densidad de A entonces tenemos de que es de este valor bien entonces estamos trabajando sobre la base de de cien ¿listo? bien esto es lo que va a entrar al desbastador en la cual tendrá un tiempo de permanencia igual a doce minutos ya y bueno la alimentación en este caso es de o sea en forma plástica es de cien ¿no? o de seiscientas toneladas a las veinticuatro horas ¿lito? bien ya entonces hasta aquí ya hemos determinado las densidades de en este caso del producto que va a entrar a ser tratado en este proceso de flotación bien luego tenemos de acá fíjense las fracciones en peso en distintas partes del proceso este es de alimentación esta es la concentración que tendrá el sulfuro de plomo como producto recuperado ya de cero tres como producto que sale de cola es decir como producto agotado la cantidad que nuevamente se reciclará al desbastador tiene diez por ciento de galena y el producto que sale y que ingresa por decir en este caso al recuperador es del ocho por ciento bien volvemos de nuevo a enganchar en calencia entonces nos vamos al esquema general del sistema bueno no lo veo el esquema general del sistema acá lo voy a explicar un poquito para ver dónde está está aquí ya bien entonces fíjense nos vamos acá al sistema este este de aquí abajo primeramente ya bueno es decir de que de este mezclador salen 100 kilos 100 gramos 100 toneladas que viene a ser lo que va a entrar al equipo de desbastador ya y de aquí ya lo la espuma esa que genera que ustedes han visto en la fotografía ya es la que se envía al recuperador para recuperar todavía ese sujuro de plomo o galena que está presente en esa fase espumosa de ahí entonces es de que lo que se recupera ya se recicla y se envía nuevamente al desbastador alimentando a los 100 que va ingresando a este sistema ya y de aquí fíjense del desbastador se envía a la afinadora y de esta afinadora y de donde sale ya un producto que tiene mayor concentración de sujuro de plomo que es del 72% ¿está clara el fe joven? hola 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 ¿se entendió el fe joven? sí sí ya voy a abrir el el word wow bueno ¿cómo podemos más o menos interpretar lo que ustedes están viendo en este equipo de plantación? habíamos visto de que estos equipos están conformados por varias celdas ya aunque me quema pero ¿se puede aceptar mi compañero Fernando? a ver voy a tener que parar esto pero no parece no parece nada me está hablando antes sí ya ahora muchas gracias ingeniero no sino que no parecía bien gracias ya no sé si enganché el word o el ex lo que quiero es que se vea el ex hola no el word se ve el word se ve ya una de las cosas más complejas de explicar es cuando lo vemos en forma teórica pero ayuda bastante al menos tener una idea ¿dónde está la nadie que no apaga su micrófono bien digamos este es el sistema ¿ya? lo que tenemos que hacer es idealizar por ejemplo que este es el devastador ¿ya? en este devastador la parte espumosa que se genera en la parte superior cae o se comunica hacia este otro recipiente que es el recuperador ¿ya? de este recuperador se envía nuevamente a este devastador ¿ya? como este devastador se hizo la alimentación de esos cien kilos de productos que estamos analizando ¿ya? lo que les decía ¿cuál es la distancia de la densidad? ¡Ay Nadia! A ver si está diciendo Nadia que apague su micrófono Nadia apague su micrófono ¡Ay Dios mío! Bueno les decía de que aquí les decía la importancia que tiene la cementerio es precisamente porque por acá abajo ¿ya? lo que está rico en su cubro de plomo se explica a la afinadora a este tercer tanque o a este tanque de acá ¿ya? Entonces más o menos espero que con esta fotografía que ustedes den se pueda entender ¿está claro Tain? ¿Hola? Sí Sí ¿sí? 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 Esa es lo que les decía ese una figurita no es tan fácil para poder enseñar bueno entendieron ahora volvemos de nuevo ¿ya? entonces fíjense de que tenemos nosotros los porcentajes que pasaron por el laboratorio vamos a ver si están correctos ¿ya? en la cola del abastador es 8 6 8 y 10 6 8 y 10 ¿bien? nos ponemos otra vez acá la figura bien bien entonces 8 10 bueno mi rato está mal ¿ya? está malo porque no sé dónde está. Nadia Tejerina, por favor, apague su micrófono, deja escuchar al ingeniero. Va a disculpar, ingeniero. Sí, no me escucha. Inge, ustedes aquí en su micrófono. Bien, tenemos cuatro minutos. Tengo a regresar. Ah, ¿qué periodo? Ahorita mismo vamos a regresar. Vamos a regresar.